Hace clic y gira la bolita para abajo, la bolita del mouse. Hace clic, hace clic fuera de las velas. Hacele un clic, no le hiciste un clic porque están seleccionadas las velas. Hace un clic fuera de las velas, no en las velas. Porque viste que quedan esas pelotitas marcadas porque están seleccionadas. Hace clic en la parte blanca, ahí está. Ahora sí. Entonces ahora con la ruedita del mouse, seguí haciendo, seguí haciendo despacito para que se vayan abriendo. Te van a ir abriendo y la vas a ir viendo bien. Sí. O sea, haces el clic y seguí con la ruedita del mouse hacia abajo. ¿Así? Sí, abrí un poco más, abrí más. Lo que acabas de ver, lo que acabas de ver es una sesión de apoyo. Hacemos sesiones de apoyo todos los días para que las personas puedan lograr resultados. Hacemos que las personas sí o sí logran resultados invirtiendo. Eso vas a tener, cuando seas parte de nuestro equipo, vas a tener la estrategia Freedom y vas a tener la ayuda todos los días, todos los días a las 5 de la tarde. Tenemos sesiones de apoyo para que cualquier cosa que no hayas podido resolver, lo resuelvas. Compartas pantalla. Te digamos, dale clic aquí, dale clic acá y puedas hacer las cosas que te estén deteniendo. Estamos haciendo que las personas logren resultados en menos de 24 horas. Escuchaste bien, en menos de 24 horas. Esa es nuestra propuesta de valor. Tú aprendas y logres ingresos invirtiendo en el mercado de las opciones de inversión. Eso estamos logrando en nuestro equipo de IEM Academy. Yo soy trader de IEM Academy, chairman 10 de IEM Academy y te invito a que seas parte de nuestro equipo. Mi nombre es Elio Laguna. Todo lo mejor. Chao, chao.